Países en todo el mundo han creado zonas económicas especiales para atraer la inversión extranjera. ¿Es este un buen modelo para fomentar la prosperidad o más bien genera mayor desigualdad? En esta edición de Efecto Nain investigamos. Además, el sociólogo Diego Hidalgo nos cuenta por qué cree que la tecnología nos tiene anestesiados y qué podemos hacer para despertar. Y le revelamos cómo invertir en ciertos juguetes coleccionables puede ser más valioso que invertir en oro. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Usted ha escuchado hablar de las zonas económicas especiales. Se trata de un espacio geográfico dentro de un país donde las reglas para hacer negocios son más flexibles que las del resto del territorio. Allí, empresas e inversionistas reciben beneficios fiscales y aduaneros, financiamientos y otros estímulos que sólo pueden recibir las empresas basadas en esa zona. El objetivo de esto es promover el comercio y fomentar la inversión para generar así más empleos, más riqueza, prosperidad, etc. Estas zonas han existido desde hace ya mucho tiempo. Actualmente en todo el mundo hay cerca de 7.500. Los defensores de esta idea argumentan que es una herramienta importante para el desarrollo económico de los países. Y existen algunos casos de éxito, particularmente en Asia, América Latina. Sin embargo, también han dado lugar a importantes controversias. Para entender mejor todo esto, vamos a explorar en detalle cómo funcionan las zonas económicas especiales, dónde están, dónde se han establecido y cuáles son sus principales ventajas y sus problemas. ¿Qué conflictos han despertado? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Es muy interesante, miren. El gobierno de Corea del Norte se ha caracterizado por aislarse del resto del mundo, pero en el extremo noreste del país se encuentra Razón, una zona económica especial establecida en 1991, donde las compañías extranjeras reciben incentivos fiscales y legales. La meta es atraer a empresarios que empleen a trabajadores locales en industrias que van desde la confección de prendas hasta la producción de computadoras. Los resultados en Razón han sido mixtos. Las sanciones internacionales contra Corea del Norte han afectado la llegada de nuevos inversionistas. Pero el gobierno sigue fiel a su plan. Nuestro pueblo no se marchitará bajo ninguna sanción. Otros países han tenido más suerte con este modelo. El Banco Mundial, por ejemplo, encontró que las zonas económicas especiales de China han generado alrededor de 30 millones de empleos. La más exitosa de ellas es Shenzhen, que hoy es la ciudad con el ingreso per cápita más alto del país. Los críticos mantienen que a menudo estas jurisdicciones no hacen más que proveer mano de obra barata para enriquecer a empresarios que no priorizan la prosperidad de las comunidades locales. Pero para Theodore Moran de la Universidad de Georgetown, el caso de Costa Rica demuestra que no tiene por qué ser así. Costa Rica fue capaz hace algún tiempo de atraer a la empresa tecnológica Intel a través de una zona económica especial. De la mano de Intel, Costa Rica se convirtió en una potencia en el desarrollo de semiconductores y componentes. El éxito de Intel luego atrajo a otras empresas a Costa Rica, no solo en el negocio de los semiconductores, sino por ejemplo en el ámbito de dispositivos médicos. Tras la llegada de Intel, el gobierno costarricense se movilizó para mejorar la educación técnica del país, la infraestructura y el ámbito regulatorio. Datos del Banco Mundial sugieren que eventualmente esto no solo ayudó a asegurar la inversión extranjera en otros sectores, sino que se tradujo en beneficios para las comunidades locales, impactando positivamente la cultura laboral y empresarial. Es por eso que investigadores como Ryan Burke, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, aseguran que la finalidad de las zonas económicas especiales va más allá de la creación de empleos. Cuando son realmente exitosas, las zonas económicas especiales funcionan como esa ventaja competitiva o motivación que a veces el gobierno central necesita para reformarse a sí mismo, incluso a escala nacional. No obstante, un estudio reciente que analiza 346 zonas económicas especiales en 22 economías emergentes demuestra que los impactos positivos sobre el empleo y la economía no se extienden a toda la sociedad. Esta precisamente fue una de las denuncias que movilizó a miles de manifestantes en Honduras. La tensión sociopolítica fue tal que en abril de 2022, el Congreso hondureño derogó la ley que creaba estas zonas. Por otro lado, la debilidad institucional ha permitido la violación de los derechos humanos en estos territorios. En 2019, las Naciones Unidas reportó el trabajo forzoso de 40 migrantes indios en una zona económica especial en Gabón, en la costa occidental de África. Un punto de consenso entre los analistas es que la probabilidad de fracaso de las zonas económicas especiales aumenta en países con gobiernos poco transparentes e incapaces. Es por eso que cuando Nicolás Maduro anunció la creación de cinco de estas jurisdicciones en Venezuela, muchos advirtieron que los más beneficiados serían los empresarios cercanos al chavismo. Venezuela toma y retoma con un nuevo impulso el camino de la construcción de zonas económicas especiales como camino para el impulso y el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. Y es que estos espacios económicos pueden ser abusados para avanzar las agendas de los autócratas. El gobierno chino, por ejemplo, está negociando con El Salvador la creación de una zona especial que abarcaría el 14% del territorio y alrededor de un 25% de la costa del país centroamericano. Para Burke, la motivación de China es geopolítica. Las zonas económicas especiales desde este punto de vista se convierten en otro nodo en la inversión extranjera directa de China. El Partido Comunista Chino las ve como una manera de asegurar su gobierno a nivel nacional y sobre todo como una manera de ganar poder político sobre los competidores en la esfera internacional. En mayo de 2022, las Naciones Unidas anunció la creación de una alianza global para la promoción de las zonas económicas especiales. Su meta es modernizarlas para que contribuyan al desarrollo sostenible y a economías más inclusivas y resilientes. Su éxito está por verse. Es fundamental que los gobiernos y las empresas exploren todas las vías posibles para generar empleo, crecimiento, prosperidad. La clave está en garantizar que no sea a costa del bienestar de su población, con ideas que parecen muy atractivas pero resultan ser medio fraudulentas. Al regresar la pausa cambiamos de tema. Vamos a hablar con un experto en tecnología informática que asegura que estamos todos anestesiados. Muy interesante, ya verás. La tecnología nos ha facilitado la vida de muchas maneras. Desde el teléfono inteligente, por ejemplo, podemos organizar nuestro calendario, escuchar música, hasta encontrar pareja. Hay, como decía aquella famosa publicidad de Apple en el año 2009, hay una aplicación para todo. Sin embargo, mi invitado de hoy mantiene que esto ha tenido consecuencias nefastas, pues delegarle tantas actividades a la tecnología, a las empresas tecnológicas, a las plataformas, nos tiene anestesiados. Tan anestesiados, mantiene él, que la humanidad podría estar en peligro. Su nombre es Diego Hidalgo. Es politólogo, filósofo, economista, con grados en la Universidad Francesa y de la Universidad Cambridge, en el Reino Unido. Luego de trabajar como consultor, Hidalgo se mudó a España en el año 2009. Ahí fundó varias empresas tecnológicas de mucho éxito, incluida una que se llama Amovens, que fue la primera plataforma de transporte compartido en España. Las aportaciones de Hidalgo lo han hecho merecedor reconocimiento, como el Premio de Jóvenes Emprendedores Sociales de la Universidad Europea de Madrid. Pero ahora este emprendedor del mundo digital ha publicado el libro Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. En este libro nos da claves para que desarrollemos una mejor relación, un mejor entendimiento con las herramientas digitales. Esto y mucho más está en mi conversación con Diego Hidalgo. A continuación, miren. Bienvenido Diego Hidalgo. Es un placer tenerte con nosotros en este programa. Muchísimas gracias. Es un placer para mí. Muchas gracias. Acabas de publicar un libro que se titula Anestesiados, La humanidad bajo el imperio de la tecnología. Alguien te podría decir que tu argumento es una exageración, que no toma en cuenta los aspectos positivos del progreso tecnológico. ¿Cómo respondes tú a eso de que eres un pesimista tecnológico? Yo mismo soy emprendedor tecnológico de origen, digamos, y creo que se pueden hacer cosas maravillosas con la tecnología. Sin embargo, creo que gran parte de la industria digital promueve un tipo de tecnología que más bien nos encierra y nos hace menos libres porque influye tremendamente en nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Una empresa como Apple tiene un modelo de negocio bastante transparente. Nos vende dispositivos caros por los que pagamos cada vez más dinero de forma voluntaria, digamos, y pagamos dólares o euros de nuestros bolsillos para los servicios. Mientras que empresas como Meta o como Google lo que hacen es precisamente entender cada vez más cómo funcionamos cada uno de nosotros, construir modelos predictivos muy sofisticados que permiten adivinar qué elección vamos a poder tomar y cómo influir en ellas y vender este cambio comportamental a terceros. Y por eso creo que estamos ante una senda muy preocupante. En el libro hablas de tres etapas de la tecnología. Una sólida que va del año 1960 al 2007, pero después dices que viene una líquida desde el 2007 al 2020. Y finalmente lo que tú llamas la gaseosa que va del 2020 hasta hoy. Explícanos esto. Efectivamente. Esta teoría o este pequeño modelo de las tres edades de la tecnología digital define esta pérdida de control progresiva que tenemos en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos que nos rodean. Al principio teníamos una edad de la tecnología sólida en la que como los sólidos la tecnología era fácilmente controlable. Un sólido se puede dejar encima de una mesa, uno se puede alejar o acercar a él según su propia voluntad. Y esto se parece mucho al uso que teníamos de los ordenadores personales que encendemos para realizar alguna tarea y apagamos cuando esta tarea ha terminado. En realidad la tecnología se vuelve explícita a partir del año 2007, año de salida del primer iPhone, en la que estamos con los smartphones cada vez menos en control. Son cada vez más ellos los que nos llaman más que nosotros los que los cogemos voluntariamente de nuestro bolsillo y consultamos decenas de veces nuestros smartphones cada día de una forma similar a la que bebemos sin darnos cuenta, digamos, de una cantiflor a una botella. Y estamos ahora efectivamente viendo la emergencia de la tecnología gaseosa. Una tecnología que nos rodea cada vez más, como nos rodean los gases que respiramos sin ser conscientes de ellos, los altavoces inteligentes que conectan un hogar entero sin que nos demos cuenta y pronto probablemente la tecnología implantable que se inserte en nuestros propios cuerpos. Tú sugieres en el libro que la tecnología podría dejar al ser humano como una entidad obsoleta. ¿Qué es eso? Explícanos. Bueno, muchas veces se comenta esta cuestión únicamente en el campo económico. Leemos artículos sobre si los robots o la inteligencia artificial nos van a reemplazar, digamos, en el campo del trabajo y los médicos o los abogados, profesiones intelectuales, van a quedar fuera de juego. Pero en el libro intento empujar un poco más allá esta pregunta y preguntarnos, por ejemplo, si nos afirman que un robot va a educar mejor a nuestros hijos que nosotros. Esto significa que deberíamos delegar completamente la educación de nuestros hijos en los robots o deberíamos a lo mejor desafiar esta lógica, esta ideología que nos afirma precisamente que lo que más premia debería ser la eficiencia y que deberíamos confiar en la máquina en cualquier aspecto de nuestras vidas. También te preocupa mucho el poder monopólico que han acumulado las grandes empresas como Google, Meta, etc. ¿Tú te sentirías más cómodo en la plataforma de mensajes Telegram, que es fundada por dos hermanos rusos? ¿O por TikTok, que tiene vínculos importantes con el gobierno chino? ¿O con WhatsApp? ¿Cuál de estas escogerías? Primero de todo, no es para escapar a tu pregunta, pero personalmente no tengo smartphone y no uso ninguna de estas aplicaciones. Me vería en una situación muy complicada. Creo que elegiría quizás a Signal, que es una mensajería que no acabas de citar. Quizás en segundo lugar a Telegram y desde luego no confiaría ni en WhatsApp ni en TikTok. Si alguien que nos está viendo te pregunta ¿qué debo hacer yo como consumidor? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Qué le dirías? Pues tanto a nivel político como individual, creo que lo que tenemos que hacer es reinventar este botón off que nos empoderaba en gran parte en nuestra relación con la tecnología y hacía que podíamos encenderla cuando necesitábamos tenerla encendida y apagarla cuando nuestro uso y utilidad había terminado. Eso quiere decir que tenemos que construir o reconstruir barreras entre la tecnología, los dispositivos que usamos y nosotros. Y esto pueden ser barreras temporales, por ejemplo, apartando la tecnología en algunas franjas horarias o semanales de nuestras vidas. Pueden ser barreras físicas, por ejemplo, no dejando el acceso a los dispositivos tecnológicos desde nuestro dormitorio. Pueden ser barreras por edad, si estamos hablando de los niños. Y por terminar, curiosamente, estas soluciones son las que los magnates de la tecnología o muchos ejecutivos de Silicon Valley usan con sus propios hijos o en sus propias familias justamente para tener más poder frente a estas tecnologías que ellos mismos desarrollan y poder controlarlas en su día a día. Diego Hidalgo es el autor de un interesante libro titulado Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Al regresar de la pausa, cambiamos de tema. Vamos a hablar de una inesperada inversión que podría ser más lucrativa que el oro o que el arte. Se va a sorprender. Bienes lujosos como el oro y el arte han sido siempre considerados como el mejor remedio, la mejor protección contra la inflación, pues generalmente no se devalúan como el dinero y en algunos casos hasta aumentan de valor en el tiempo. Es por eso que expertos recomiendan invertir en este tipo de activos. ¿Usted sabía que ciertos tipos de juguetes también son una muy buena inversión? Así es. A través de los años, los juguetes que pueden ser coleccionados se han convertido en un bien muy valorado. Hasta puede llegar a valer un millón de dólares un juguete de estos. Les vamos a llevar en un recorrido para que vean cuáles son los juguetes más valiosos del mundo. Miren. Niños en todo el mundo disfrutan los juguetes del Lego. Pero un estudio publicado en 2021 demostró que invertir en productos de esta marca podría ser muy lucrativo. Y es que el valor de aquellos juegos del Lego que han sido retirados del mercado puede aumentar hasta un 11% cada año. Eso es más que el oro o el arte. Es así que algunos ejemplares de Lego se han revendido por más de 5.000 dólares. Otros juguetes han sido motivo de transacciones aún más grandes. En 2015, Sotheby's llevó a cabo una subasta completamente dedicada a los recuerdos de las películas de ciencia ficción de la Guerra de las Galaxias. Entre ellos, se encontraba esta figurilla del protagonista Luke Skywalker que se dejó de producir en 1978. Eventualmente, se vendió por 25.000 dólares. El popular superhéroe El Hombre Araña apareció por primera vez en el cómic Amazing Fantasy Número 15, publicado por Marvel en 1962 y vendido originalmente por apenas 12 centavos. Pero expertos estiman que solo existen 4 copias. Una de ellas fue subastada en 2021 por una cifra récord de 3.6 millones de dólares. Por su parte, la celebridad de internet Logan Paul viajó hasta Dubái para comprar una carta coleccionable de Pokémon por 5 millones de dólares. Se trataba de esta carta del personaje Pikachu de la cual hay menos de 50 copias en todo el mundo. La venta estableció un nuevo récord Guinness. Y para los interesados en este ámbito, hay buenas noticias. Se espera que el mercado global de juguetes coleccionables alcance los 40.000 millones de dólares para 2030. Comprar los juguetes ya no es solo una diversión para los niños. Hay mucho dinero envuelto. Puede haberlo. Y para terminar el programa, les voy a hablar de reciclaje. Resulta que darle otro uso a la basura y a los desperdicios no es solo una actividad humana. Hay estudios que están demostrando que los animales también reciclan en su día a día. Desde ciertos tipos de escarabajos hasta pulpos, muchas especies en el reino animal saben aprovechar los materiales desechados. Aquí les enseño los más sorprendentes. Miren. El pulpo veteado recicla desde cáscaras de coco hasta frascos de vidrio. Cualquier recipiente abandonado es un material útil para camuflarse o crear una guarida que lo proteja de los depredadores. El escarabajo pelotero, por su parte, se alimenta de los desechos de otros. Apelotonan el excremento de las vacas y otros animales para enterrarlo en túneles subterráneos. Al descomponer el estiércol, estos insectos contribuyen a ecosistemas saludables, controlando, por ejemplo, los parásitos en el suelo. Un estudio encontró que los servicios de reciclaje de estos insectos le ahorran a la industria ganadera en los Estados Unidos 380 millones de dólares anuales. Los corales también son capaces de reusar objetos inesperados. Estos invertebrados marinos pueden adherirse a casi cualquier superficie dura. Esto incluye naufragios, tubos de oleoductos submarinos y hasta plataformas petrolíferas. Es por eso que algunos científicos están colocando objetos reciclados en el fondo del mar para que los corales se adhieran, crezcan y proporcionen hábitat para innumerables especies. Es un esfuerzo importante dado el creciente número de arrecifes afectados por el cambio climático. Estas larvas de escarabajo son conocidas como supergusanos o gusanos rey. Tradicionalmente se crían para alimentar a reptiles y a otras mascotas exóticas. En países como México o Tailandia incluso forman parte de la dieta de los humanos. Pero hace unos años se descubrió que estos insectos tienen apetito por los desechos plásticos. Cuentan con unas poderosas enzimas en su sistema digestivo que les permite descomponer el poliestireno, un plástico muy difícil de reciclar. Algunos científicos ya están buscando diseñar métodos de reciclaje a gran escala que imiten lo que hacen las larvas. La naturaleza, la naturaleza no deja de sorprendernos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado y que se hayan divertido. Si quiere ver más de Efecto Naim está en efectonaim.net en internet. Ahí está todo sin costo alguno. Las entrevistas, los reportajes, las informaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!